¿Puedo hacer una pregunta? Mirá, tengo 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más y así sucesivamente y automáticamente me surge una pregunta ¿Cuánto dará toda esa suma que está ahí? Ok, a ver, propongamos estrategias ¿Qué les parece si yo en este preciso momento asocio? Asocio este con este, este con este, este con este, los intermedios Así, infinitas veces Ah, guay, está todo mucho más claro porque 1 menos 1, esto que está acá, me da 0 1 menos 1, bueno, esto que está acá me da 0 Acá me da 0 Más, bueno, lo mismo sucederá con los términos intermedios Se van a ir generando ceros Y 0 más 0 más 0 más 0 más 0, más ceros Ok, ok, me va a dar 0 Todos contentos y ya está Pero te propongo otra mirada de este asunto Mirá, acompáñame ¿Qué te parece si yo escribo exactamente esto que está acá pero de la siguiente manera? Mirá, pongo 1 más menos 1 Más 1 más menos 1 Más 1 más menos 1 Más 1 más menos 1 Bueno, así sucesivamente Esto me dará esto ¿Te dan cuenta que es exactamente lo mismo que está acá arriba? Solo que en vez de poner 1 menos 1 puse 1 más menos 1 1 más menos 1 es lo mismo que 1 menos 1 ¿Estamos? Ok, 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 bien, bien, bien Entonces asocio de la siguiente manera Vienen ahí 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 Me está quedando este 1 Más menos 1 más 1 0 más 0 Más 0 más 0 Más Parecería ser que los términos intermedios que están acá también me van a dar 0 Me queda 1 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 Me queda 1 Muchos me pueden decir No, porque te corriste un lugar Si hay infinitos términos ¿De qué lugar me estás hablando? Si esto no termina jamás Entonces ahora encuentro otra respuesta al asunto 1 Tiene más pinta de paréntesis que de 1 Pero bueno, miren Es un 1 Estuvo mucho tiempo con una silla ergonómica Estás apareciendo cosas interesantes Ahora te propongo Incluso si esto no te convence Otra mirada del asunto Ok, miren Supongamos Que esto Me da algo Que no conozco Ok, me da s ¿Qué pasaría si yo vuelvo a escribir esto? Pero Saco un menos 1 de factor común Esto va a ser igual a qué cosa? La 1 Saco de todo esto Que está acá Un menos 1 de factor común Entonces me va a quedar menos Abro paréntesis A este menos 1 le saco un menos Me queda en 1 Si a este más 1 le esfuerzo un menos Y acá tengo que poner menos 1 Si a este menos 1 le saco el menos Acá me va a quedar más 1 Si a este más 1 le esfuerzo un menos Acá tengo que poner menos 1 Lo van pudiendo seguir Menos 1 Esto que está acá Si prestan atención Es S Miren 1, 1 Menos, menos 1, 1 Más, más 1, 1 ¿Lo van viendo? Ok, esto va a ser igual A 1 menos S Que S Era igual a esto Que era igual a esto Que ahora es igual a esto O sea, S es igual a 1 menos S Sumo S a ambos miembros O paso el S sumando Me queda S más S O sea, 2S Igual 1 O sea, que S Es igual a qué cosa Paso el 2 dividiendo A un medio O sea, que todo esto Si fuera un medio 0, 1, un medio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Damas y caballeros Lo que está pasando Es que esto que tenemos acá Esta serie No es absolutamente convergente Entonces Cuando nosotros Hacemos asociaciones Así de este tipo Estamos infringiendo Un montón de leyes ¿Ok? Pero díganme Si no está interesante Para pensar ¿Un...